Que carocha tan linda, que carocha tan linda y tan garbosa, si bailara conmigo, si bailara conmigo la maritoña, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y ven, yo te quiero carocha, yo te quiero carocha de corazón, de corazón, de corazón. Me gustan pescadores, me gustan pescadores de corazón, y que bailen la bamba, y que bailen la bamba y hacer danzón, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, ven, bailaré yo contigo, bailaré yo contigo mi panfarrón, mi panfarrón, mi panfarrón. Aunque soy un puereño, aunque soy un puereño, soy pescador, y si bailas conmigo, y si bailas conmigo, soy bailador, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y ven, ven conmigo, jarocha, ven conmigo, jarocha, bailaré el son, bailaré el son, bailaré el son. Si tú bailas la bamba, si tú bailas la bamba con intención, te agradezco cuereño, te agradezco cuereño la invitación, hay arriba, y arriba, hay arriba, y arriba, y arriba, y ven, bailaremos la bamba, bailaremos la bamba con gracia y fe, con gracia y fe, con gracia y fe.